para saber el grado digamos el porcentaje de oscuridad que tenemos en el fondo si podremos hacer algo muy simple esta es una producción de josé antonio tacán seleccionamos el pincel ok el pincel normal sí y si apretamos alt en que se convierte en un gotero entonces nos vamos al lado al área que queremos medir hacemos un clic o sea alt sostenido clic ok y entonces aquí va digamos a seleccionar ese exactamente ese punto donde pusimos el gotero luego le hacemos clic aquí en el primer cuadrado nos va a salir esta ventana y entonces aquí nos va a marcar digamos el nivel en el que está y el tipo de color no es cierto que hemos seleccionado seleccionamos más o menos por aquí lo que tenemos que fijarnos es el black o sea este es hue el tono si yo lo cambio por ejemplo aquí le voy a poner 60 ven que cambio aquí de hecho si yo subo esto ven como cambia el hue el tono saturación la s va eso es en cuanto está más hacia la derecha o más a la izquierda en esta gráfica y luego tenemos la b de black ok que ese es el nivel de digamos negro o hacia el blanco hacia el negro y aquí dice que tiene digamos 13 por ciento ok el rango para una buena oscuridad digamos en el fondo debería estar dentro de los 10 y 20 por ciento sólo hay que fijarse en el black en la b de acuerdo así como está en la rubrica no aquí un muestreo de los colores teniendo en cuenta el porcentaje de black no la ve 10 por ciento y 20 por ciento el primero es el gris al 20 y 10 por ciento luego el rojo verde azul y finalmente el rosa toma en cuenta que sólo debes mirar el valor de la b sí que es el black el negro ok entonces solamente nos fijamos en la b voy a hacer voy a cancelar voy a hacer otra prueba voy a hacerlo aquí alt recuerda estás en el pincel al y un clic inmediatamente me pico aquí y entonces ahora me sale que esa área tiene 8 de black canceló voy a irme aquí por ejemplo y este me marca 13 de black entonces el rango diría yo que estaría dentro de los 10 y 20 por ciento de black aquí por ejemplo y aquí estoy muy oscuro todavía entonces de esa manera podríamos nosotros verificar qué tan oscuro sí o qué tan claro está una forma medible y realmente objetiva y por ejemplo en esta fotografía también puedo hacer lo mismo voy a seleccionar la capa la que sea no importa estoy en pincel alt me voy acá le hago clic en el color y me marca 7 por ciento me voy por aquí 25 por ciento ya se subió mucho por acá de pronto y aquí estoy en 11 por ciento no entonces más o menos esta es la oscuridad que deberíamos tener también en esta parte y está en todo caso aclara bueno si necesitas ayuda yo te ayudo nos vemos en el siguiente vídeo adiós